Yo iré por aquellos que vagan sin ti Vení aquí, envíame a mí Yo iré por aquellos que vagan sin ti Vení aquí, envíame a mí Yo iré No dices mucho, hay necesidad Y pocos obreros al campo van Mucho se pierde, va sin dirección Vení aquí, envíame a mí Yo iré por aquellos que vagan sin ti Vení aquí, envíame a mí Yo iré por aquellos que vagan sin ti Vení aquí, envíame a mí Vení aquí, envíame a mí Vení aquí, envíame a mí Yo iré por aquellos que vagan sin ti Vení aquí, envíame a mí 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 Vení aquí, envíame a mí